Gracias, don Franklin. Aquí estamos viendo imágenes de este mapa. La ubicación es de un hecho de sangre que se dio la mañana de este viernes, porque las autoridades están investigando la muerte de dos personas aquí en Pérez Celedón, en el sector del Brujo de Río Nuevo, tres kilómetros al oeste de la escuela de la localidad. Se trata de dos personas, una mujer de apellido Quesada, de 52 años, y un hombre de apellido Campos, de 47. Un hombre en motocicleta habría disparado, es lo que se maneja en este momento preliminarmente por parte de las autoridades en contra de estas dos personas, ocasionándoles la muerte en el sitio. Ellos vivían en una casa dentro de una finca en un sector complicado, un sector de difícil acceso en esta parte de nuestro cantón, en el Brujo. Aquí estamos en el despacho regional de la Cruz Roja con Roger Núñez, para que nos amplíe un poco lo que atienden ustedes y lamentablemente dos vidas que se pierden este viernes. Sí, correcto, Joan. Bueno, como efectivamente lo dices, cerca de las 11 y 45 de este día, se da la alerta donde se reporta en el sector del Brujo de Saabegre dos personas heridas de bala, no se reporta la condición, la unidad 1418 del Comité Auxiliar en Pérez Celedón se desplaza al lugar, cuando arriba se encuentra un masculino y una femenina, como bien lo apuntaste, al abordaje de las unidades, los mismos no presentan signos de vida y en apariencia presentan impactos de bala, según el informe reportado por los compañeros de la Cruz Roja. Gracias a Roger Núñez, del despacho regional de la Cruz Roja, repetimos, dos personas que pierden la vida en este viernes, aquí en Pérez Celedón, tras recibir varios impactos de bala, el caso quedó bajo órdenes del organismo de investigación judicial. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles. Gracias.